Nato, el tema de esta noche es el ajedrez autodidacta, básicamente enfocado a entender el aspecto de la importancia de trabajar también el ajedrez por nuestra cuenta, de leer, de estudiar, de entrenar para poder mejorar en ajedrez, porque no podemos estar siempre, el entrenador no va a estar como el papá ahí detrás de nosotros en cada paso que damos, es evidente que todos se necesitan, se necesita en algún momento un entrenador, yo creo que todos hemos tenido un entrenador en su momento, pero también tenemos que aprender a trabajar por nuestra cuenta, ¿no? Renato, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu forma de trabajar, de cómo te preparas y cómo has logrado pues el nivel que actualmente tienes y cómo vas hacia las metas futuras, cuéntanos un poquito, te escuchamos. Muy bien, este, bueno, saludarte primero y saludar a Mariano y gracias por la invitación. Bueno, el tema de, básicamente, de mi entrenamiento, yo tengo un maestro hasta los 11 años, a partir de esa edad ya comencé yo absolutamente solo a entrenar, ¿no? Es largo, pero bueno, vamos a comentar todo. A los 11 años dejé de entrenar con el maestro Carlos Pesantes, un gran profesor, por cierto, mucho talento también para jugar a la federes, conocimientos. Pero a partir de esa fecha ya de que tenía 11 años comencé absolutamente a entrenar por mi cuenta y básicamente yo me debo mucho la práctica, ¿no? Desde muy pequeño jugaba a Blix, pues aquí en la Liga de Jerez de Trujillo. No, no, bueno, aquí no, ahorita estoy en Lima, pues estoy en la casa de Cristian Cruz ahorita. Pero en Trujillo, bueno, también acá en Plaza Francia, ¿no? También jugué mucho y eso me dio mucho carácter, la verdad. Ya comenzaba, obviamente, perdiendo, ¿no? Invertí dinero para, obviamente, para que juegue con jugadores duros. Pero, a la medida que iba practicando, yo siempre he sido las personas que he creído que el ajedrez es algo que se debe entender cada detalle, ¿no? Si no entiendes cada detalle del ajedrez es por las puras, simplemente. Porque hay muchos, por ejemplo, entrenadores que creen que el ajedrez es solamente clases aperturas o, no sé, o tal vez que estudie finales o libros por ahí. Y no, para mí el ajedrez es más que todo entendimiento. Yo el ajedrez lo tomo como algo, pues, muy... algo que hay que interpretarlo cada detalle, ¿no? Del juego. Entender, por ejemplo, yo cuando jugaba desde muy chico, cada partida que perdía ya me daba cuenta de cada detalle, ¿no? Y ya en las siguientes partidas no volví a hacerlo eso, ¿no? Y siempre sugiero que las personas, pues, todo, cualquier nivel, ¿no? Que tengan, siempre cuando jueguen, sobre todo, bueno, online, que es la mejor forma de jugar muchas partidas, y luego quedar registrada ahí y poder corregir, lo ideal es que siempre corrijan, ¿no? Y vean los detalles, las cosas que se han equivocado para poder mejorar, ¿no? Y eso es un entrenamiento que para mí, la verdad, que me ayudó bastante. Porque si decimos, oye, Hernando Terry llegó a ser MI o 2500 de él o solo, absolutamente solo, eso es cierto, ¿no? Se puede, sí se puede. Se puede simplemente con entender lo que es el ajedrez, ¿no? Entender cada detalle del ajedrez. Puedo hablar mucho del ajedrez, ¿no? El ajedrez tiene muchas... muchos factores, ¿no? En cuenta, hay que tener, no solamente incluso el factor netamente técnico, ejercístico, sino otros factores, como el factor psicológico, el factor resistencia, es muy importante también. Y sobre todo también, que hablo en el aspecto psicológico, ¿no? Que es el jugar, pues, con decisión, ¿no? No el jugar... yo veo muchos jugadores que juegan, pues, sin muchas ganas, ¿no? Los chicos. Veo eso que está pasando, ¿no? Incluso hoy en día, bueno, es un tema que ya se hablará, ¿no? Me sorprende bastante que Perú, en los americanos, solamente Diego Flores es el nuevo campeón, ¿no? Cuando, pues, Perú siempre ha sido cuna de talentos y de jugadores muy buenos. Pero bueno, está faltando algunos detalles ahí, pero ya, obviamente, seguramente me harán unas preguntas ahí, en lo que ahondaré un poco más, ¿no? Este tema. Bueno, como les digo, básicamente mi entrenamiento ha sido de siempre jugar, jugar mucho. Llegó, gracias a Dios, llegó mi vida el internet también. Y ahí pude jugar muchas partidas y corregir, corregir, corregir. Seguir a los mejores jugadores del mundo. Es siempre... yo siempre aconsejo esto también, que hay que seguir siempre un modelo. Un modelo de jugador con el que tú... con el que sea tu referente, ¿no? El que sea tu referente para uno poder... Se puede decir que amoldarte a ese estilo, a sus aperturas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue Levon Aronia, ¿no? Un jugador, pues, de un estilo extraño, ¿no? Muy estratégico, no tan teórico. Y la verdad que ver las partidas de Cranny me ayudó bastante también a mejorar y a decidir qué estilo debería jugar, ¿no? Algunos me dicen, oye, Renato, ¿por qué no eres tan más dinámico? ¿Por qué no eres más agresivo? Lo que pasa es que a mí siempre lo que me ha faltado es el estudio, la capacidad para poder, no sé, recolectar aperturas y eso, ¿no? Formar un repertorio de aperturas, que es un tema muy complicado. Aquí yo admiro bastante a Garry, la verdad, que es un teórico tremendo, porque es muy complicada la chamba, la verdad, de generar aperturas, hacer estudios, ¿no? Recopilar información y eso es bastante complicado. Yo últimamente ya estoy revisando concursos ahí, ¿no? Hay algo que sea más fácil, ¿no? Para poder entender un poco más las aperturas y poder competir al nivel que, que en este caso, para la Olimpiada que se viene, tengo que, al menos, salir bien de las primeras diez jugadas, ¿no? Claro, de hecho que sí. Renato, bueno, primero, todo lo que nos comentas fue súper interesante, completamente de acuerdo contigo en muchos de los aspectos que mencionas, especialmente en la importancia del trabajar corrigiendo los errores, ¿no? O sea, el ajedrecista que no analiza sus propias partidas, si no saca provecho de eso, no va a llegar a ningún sitio. Yo pienso, sí, yo creo que esto es así, esto está clarísimo. Muchos de los jugadores peruanos de generación de Renato se han formado, si bien es cierto, han tenido de alguna u otra forma algún entrenador que ha influido en su fuerza de juego, pero en gran medida ha sido su trabajo propio, su trabajo, su estudio, su capacidad de practicar, analizar, etcétera, ¿no? Ahora, lo que mencionas, por ejemplo, respecto al trabajo teórico, pues yo pienso de que allí, al menos en estos tiempos, entra a tallar mucho el aspecto tecnológico, ¿no? El manejar software, el manejar chess base, el tener al día la base de datos y el trabajo con estos equipos nos ayuda a manejar rápido la teoría y a poder trabajarla bien, ¿no? Renato, y respecto, por ejemplo, al tema bibliográfico, a libros, algún libro en particular que hayas leído o que haya influido mucho en tu progreso, ¿cómo te ves en ese aspecto? Lo curioso de mí, lo que pasa es que yo siempre me considero, yo trato de ser objetivo hasta conmigo mismo, ¿no? Creo que tenemos que partir de uno para poder, uno, pues, observar y ser crítico de otras personas, otros jugadores, ¿verdad? Entonces, yo me considero un jugador que, bueno, básicamente se debe a la práctica. He sido muy perezoso para estudiar la Javier, la verdad, toda mi vida. He sido muy perezoso, ¿no? No me ha gustado estudiar libros, ¿no? O sea, creo que la influencia de un entrenador siempre es importante para la motivación que te da, ¿no? Y darte esa información, darte, oye, estudia esto, oye, no, ve esto, ¿no? Menos un asesor, ¿no? En mi caso, no, en mi caso yo tuve mismo que ver todo, ¿no? Absolutamente todo, oye, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que ver? Nunca pedí consejo a alguien, ¿no? Salvo el maestro, cuando me juntaba con el maestro Giorgi Castañeda, en los americanos o mundiales, ahí con él, pues, me acuerdo claramente una partida que cuando yo iba a jugar con Grandelius, un gran maestro que hoy en día... Sueco, sueco, sí. Sí, que hoy en día es número uno de Suecia, ¿no? Dos seis, o setecientos casi, ¿eh, lo? Dos seiscientos, sí. Me acuerdo que, sí, me acuerdo que este maestro, por ejemplo, me dijo, Renato, mira, acá te doy la computadora, te aconsejo que juegues esto. Era un ataque torre en el Peón Dama, ¿no? Me bastó media hora de revisión para jugarle a Grandelius y sacarle ventaja en la apertura, ¿no? O sea, no necesité más, porque yo al toque había unas partidas, y solamente vi partidas, ¿no? Partidas modelo de la... De esto, no revisé cómo jugar exactamente él y eso, pero vi partidas modelo. ¿Y para qué? La línea fue buena, saqué mucha ventaja, saqué clara ventaja, luego un tema de cálculo no lo di, y bueno, aparte tenía tablas, ¿no? Fue un recurso que él tuvo muy bueno. Justo Grandelius era el número uno en el ranking de ese torneo mundial, su dieciocho, en Grecia. Y bueno, esa línea también se me quedó también para mi repertorio, porque hasta ahora yo juego ataque torre, ¿no? Contra la India de Rey, son las principales armas. Gracias ahí justo al maestro Giorgi, ¿no? Porque si no, yo no conocía nunca esa línea y nada de eso, ¿no? Pero él me dio su máquina ahí para ver, me aconsejó, me dijo que juega esto, ¿no? Y yo pues obviamente revisé y para qué, ¿no? Quedó como que una buena arma para combatir a la India de Rey en ese caso. No recuerdo qué más, ¿cuál fue la pregunta concreta, Gary? Sí, algún libro en particular que hayas trabajado, he leído. Justamente haciendo referencia a ello, pues yo solamente toqué un libro en especial, solamente un libro en especial. No te podría decir que nunca trabajé finales en un libro de finales, nunca en mi vida he visto un libro de finales, solamente le dimosquiada, o sea, tres hojas, revisión, a un libro, creo que, si no me equivoco, de Smithlock, de finales de torre, algo así. Pero le dimosquiada, o sea, nunca, siempre fuera ganado para eso, pues, para el estudio de esas cosas, ¿no? Hay que ser sincero, ¿no? Yo quiero preguntarte a lo Renato. Y que yo... Pero, ¿qué tal para decir el libro? Ah, perdón, perdón. ¿Cuál fue el único libro, entonces? Porque es el único libro que he visto de estrategia, ¿no? Y que me ayudó bastante. De ahí viene mi pregunta. Se llama Comprender ajedrez jugada, jugada. John Noon. Ah, claro. Y ese libro, la verdad que, cuando yo vi el nombre nada más, Comprender ajedrez jugada, jugada, me interesó, ¿no? Me interesó, y cuando apenas comencé a leer el libro, pues, fue como que... Como que empecé, pues, como que fue... Como que era un maestro el libro para mí, ¿no? Es como que era un maestro para mí que me iba dando ciertas pautas, ciertas cosas, ¿no? Y fui... Saqué un poco de provecho de ese libro porque... Evidentemente saqué provecho porque... Algunas cositas ahí, algunos conceptos que todavía no tenía muy claro. Bueno, lo afiné un poco más ahí, ¿no? Más o menos habrá sido cuando tenía yo 15 años, pues, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Antes de eso no había leído nada. Y eso es, como digo, los casos excepcionales, ¿no? Donde el ajedrez lo juegas con práctica nada más y le tratas de entender cada detalle. Y cuestión de libros y eso, o entrenador, no he tenido, ¿no? Muchos no me creen, la verdad. Pero nadie puede venir acá y decirme, ¿sabes qué? Yo entrené a Renato Terry. Porque eso no pasó, ¿no? O sea, ninguna persona puede decir eso. Totalmente. Y yo... Renato, ¿te acuerdas cuando éramos adolescentes? Disculpe, te cuento. Recién estudié libros cuando estudié Derecho. Ahí recién tuve que leer un montón, ¿no? Ahí sí tuve todo lo que no había leído en ajedrez, tuve que leer el Derecho para aprobar los cursos. Quería preguntarte algo. ¿Te acuerdas cuando éramos adolescentes y te acompañaba a tus torneos y yo también jugaba? Claro. Y a veces estaba tu mamá, y a veces entre ronda y ronda íbamos al Jalparque y a veces me mostrabas tus partidas, ¿te acuerdas? Claro, claro. El tiempo que viviste en Surco, en Sagitario. Claro, fuiste a mi casa también. Sí, varias veces. Y entonces ahí yo les cuento de Renato algo, y eso yo me di cuenta de la diferencia. Solo que Renato no lo cuenta porque es la verdad humilde o sencillo o no lo quiere contar. No, Renato, yo sé que no te viste, digamos así, con los libros, pero lo que tú tenías, y hasta ahora tienes, es una comprensión muy grande. Yo no te entendía, la verdad, en ese tiempo. Ahora sí te entiendo un poco más, he mejorado un poco. Este, bueno, un mucho, porque de negra dice que no se dice mucho, sino un mucho, pero bueno. Este, este, ahora recién entiendo lo que hacía Renato. O sea, me acuerdo muchas partidas que Renato de 14 años jugaba con el loco Salazar, Carlos Salazar, y le ganaba, ¿no? De 15 años. Y me acuerdo tus partidas, cómo me mostrabas, cómo le explicabas, cómo le ganaste, cómo maniobrabas. Y era todo comprensión y estrategia, ¿no? Y pequeñas sutilezas tácticas. Siempre Renato con pequeñas sutilezas tácticas y estrategias. Y así ganabas muchas partidas. Mira, Mariano, te interrumpo. ¿Cómo lograste eso? Me da mucha curiosidad, porque eso es lo más difícil de conseguir. Yo creo que en primer lugar es talento, ¿no? Para el juego. Claro. Talento natural, obviamente. Ya lo dijo Renato. Sí, obviamente es talento natural para el ajedrez, pero muy aparte de eso es la práctica, ¿no? Práctica y resistencia de partidas. Básicamente Renato ya ha descrito la forma en la que ha obtenido la fuerza de juego que actualmente tiene y yo solamente, yo creo que lo que agregaría es que si ponemos a Renato desde sus inicios, lamentablemente aquí en el Perú cultura ajedrecística no hay, apoyo al deporte no hay y eso se ha mejorado muchísimo, pero si lo ponemos a Renato en otro contexto desde sus inicios, o un entrenador que esté ahí entrenándolo de lleno, dedicándose a él con los equipos tecnológicos y enseñándole a manejarlos correctamente desde sus inicios, yo a Renato hoy por hoy lo pongo encima de los 2700 también, definitivamente. Sí. Entonces, y no es el único peruano con esas características. Hay varios, hay varios que yo he visto, pero por lo menos Renato es un 2500 que estoy seguro que va a ser GM, ¿no? Hay otros que he conocido muchos talentosos que ni siquiera han logrado un título sin un jugador tan fuerte, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, es algo que también le he pensado, pero ya sabes que cuando la vida va pasando los años, ¿no? Yo fui MI a los 18 nada más, pero en la medida que pues fui avanzando en edad ya, compromiso de universidad, luego tuve mi pequeño y todo se complica, ¿no? Hoy en día se da la oportunidad de viajar a España gracias al apoyo de muchas personas y al tema también que, bueno, aprovecho la entrevista también para agradecer también a la federación, ¿no? Por el tema de contar con mi participación, Contar conmigo para las Olimpiadas, ¿no? Por la renuncia del gran maestro Jorge Cor y el gran maestro José Martínez, ¿no? Grandes maestros, nuestros queridos, no habrán... Y es lamentable porque siendo objetivos son los dos mejores jugadores del Perú hoy en día y, bueno, es lamentable la no participación de ellos, ¿no? Pero... Vamos, Renato, es tu oportunidad. Vamos, Renato, vamos, Renato. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Igual yo tengo mis objetivos, tenía una agenda muy clara que era jugar como seis torneos en España. Lamentablemente, con esta de la Olimpiada me desestabiliza todo porque yo ya tenía los torneos ya programados y eso, ¿no? Para poder viajar y, bueno, siempre vale agradecer a todas las personas que me apoyaron, ¿no? Hay personas que prefieren mantenerse en anónimo y... Pero yo igual les agradezco, ¿no? Que ellas saben quiénes son y espero ser gran maestro, sí, muy pronto. Creo que a medida que voy jugando más torneos, creo que las posibilidades se van dando. Lamentablemente, en mi caso, yo solamente jugaba un torneo al año, entonces, o un torneo al año es demasiado, ¿no? Mucha distancia. Entonces, no te encuentras, pues, con la capacidad que recién, en el momento que uno está jugando el torneo, recién ahí uno se va fogueando. Eso no debe pasar a ti. Eso no debe pasar a ti. Pierde forma, ¿no? Por lo menos cuatro y ya estás en forma para jugar recién lo importante. Exacto. No creo que tanto, ¿no? Tres, dos. Un torneo previo, un torneo previo. Uno no sea. No sé si uno. Siempre un torneo importante. Por eso que ahorita que vamos a la Olimpiada, que pues es una... gran oportunidad, porque vamos a jugar un torneo previo en Valencia, ¿no? Justo ahí, por las gestiones de Deisy y Cori, hay algunas condiciones, y ello. Pero igual, el tema de los gastos, pues este, es caro en España, ¿no? Es caro en España el tema de los gastos, esto, pero bueno, gracias al apoyo de las personas, pues estos mecenas, ¿no? Que nos apoyaron, pues yo la verdad que luego de la Olimpiada voy a seguir en España para jugar otros torneos, ¿no? Y ojalá que se pueda celebrar esto de la norma de gran maestro. Me da mucho gusto, Renato. Qué bien. Y me acuerdo que hace año y medio no te acuerdas que te entrevistamos con el otro problema que hubo con los rusos y liches y las tupiezas. Eso es curioso, ¿no? Dejémoslo ahí y hablamos de date una oportunidad, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Y mira, qué bien, ¿ves? O sea, mira, Renato. Bueno, cae por su propio peso el título de gran maestro, yo creo que es un tema que va a llegar en su debido momento, si es pronto o mejor, pero yo creo que ya Renato tiene la fuerza para ser gran maestro, ¿no? Es cuestión de oportunidades. Yo me acuerdo de Renato Garry, me acuerdo un preolímpico en la Católica y Renato no tenía el ofide, no tenía el ofide. Tenía 14 años, Renato, ese Renato. No tenía el ofide y jugaba contra Wilder Cotrina, el que era maestro de los cruces en ese tiempo, ¿te acuerdas? Y la verdad ha sido 2008, creo, 2009, 2007. Ah, es algo que tengo Cristian acá. Sí, sí, pero la verdad y Renato no tenía elo y yo decía y yo después y bueno, ya, pues, quizá. No sé, mi primer ofide fue muy alto, mi primer ofide es 2, 2, 36. Sí, me acuerdo. Y escucha, Renato no tenía elo y en la primera ronda Garry se lo tumba. Mariano, pero mira, y salió con 2, 230 de elo de frente, y te dije, ¿y este chico qué tiene? ¿No quiere verlo? Tú también jugaste, tú también jugaste. Yo lo veo normal, Mariano, porque eso ha pasado con todos los jóvenes que hace el de la generación de Renato, lo que pasa es que en el Perú no había torneos para elo fide. Mi primer elo fide, Mariano, fue 2,224. Mi primer elo fide. También me acuerdo de todo el, sí, sí. Por ahí con Renato, porque no había torneos. Apareciste, me acuerdo, tú jugaste, tú jugaste el de Huacho, creo, y después un regional, ¿no? Algo así, y un campeonato mundial en España, juvenil, y con eso completé las partidas para elo y empecé con 2,224. Qué bestias, yo estaba, me acuerdo también, me acuerdo de Guillermo Cornejo, también su primer elo. Sí, es que en el Perú no había torneos, no había torneos, unos cuantos torneos y ahí salíamos con elo, ¿no? Pero Renato, yo he visto a Renato desde muy pequeño cómo jugaba su ajedrez Blitz, ya que era, era difícil de jugar con Renato, pues yo en ese entonces, pues a nivel juvenil, yo estaba arriba, ¿no? Era topo a nivel juvenil, ¿no? Con Renato todavía pequeño y cuando jugaba, pues este, con Renato un Blitz, o sea que era, pero era complicadísimo, Renato, tenía una habilidad práctica espectacular. David, su primer elo, 2,254 también, David, claro, cómo no me voy a acordar. No, 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 a ver, saca eso, ya, este, ¿qué te iba a preguntar? Pero Renato, al final también estudiaste tu carrera y la terminaste, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenías una decisión y ya te habías tomado, pero al final te decidiste completamente, ¿no? Dijiste, voy a ser profesional y lo que sea, punto, y después veo si huevo a la jadera. Yo me acuerdo todavía que hablábamos y lo vi, ¿no? Decidiste y ya estabas en la UNT y todo, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? O ya lo tenía, nunca hubo decisión, ya estaba decidido desde siempre. Bueno, la verdad que yo en esa edad era muy inmaduro todavía. Y bueno, yo estaba en, terminé en Sacoliveros y después de eso yo estudié dos años en Sacoliveros, ¿no? El cuarto año, el cuarto año, quinto año secundaria. Por cierto, que siempre agradezco a Sacoliveros por todo el apoyo que me dio. El ingeniero Carrasco, ¿no? Una gran persona. Siempre promoviendo la jadera, hasta ahora, ¿no? no, no, no desmaya, ¿no? Al contrario, el apoyo sigue creciendo, ¿no? Eso es muy importante, y bueno, este, ya, a ver. Saludos a Jorge Cori, que está bien la transmisión, un abrazo. Saludos a Jorjito. Saludos a Jorge, qué bueno que estés con nosotros en el programa y esperamos pronto tenerte por acá. Y también habrá maestro David Rivera, que está viéndonos por aquí, también, gracias David, San Marquino. Redato, discúlpanos, continúa, por favor. Me cortaste y no sé qué estaba hablando. El Sacoliveros, el apoyo y decisión de tu carrera. Ah, ya, claro. Entonces, este, bueno, entonces yo terminé el saco y como que la idea de mis padres, siempre, yo la menor de edad todavía ahí, era que yo estudie en una carrera, ¿no? Apenas acababa. Mejor aún con el tema que era deportista calificado a alto nivel, podía tener ingreso directo a cualquier universidad, ¿no? Y obviamente me ofrecieron becas en varias universidades, pero mi papá estaba como que un poco obsesionado, como que yo estudié en la Nacional de Trujillo, donde es una universidad muy dura, ¿no? Una universidad bastante dura, que es, tal vez como la San Marcos, ¿no? Así de prestigiosa y que han salido muy buenos en derecho, por ejemplo, ¿no? Muy buenos juristas, ¿no? Buenos académicos. Y bueno, yo la verdad que, te estoy diciendo franco, no fui nunca a una academia preuniversitaria, incluso para los estudios también era de rápida comprensión, ¿no? Y bueno, pero el tema es la costumbre, ¿no? La costumbre que cuando uno está empezando en torneos constantemente, como que también a veces uno no asiste regularmente, ¿no? Al colegio. Y la costumbre esa de ir a una academia preuniversitaria, todo el trabajo, ¿no? Que tiene que hacer y eso. En una universidad te resulta bastante complicado. La cosa es que yo ingresé a la Universidad Nacional de Trujillo a los 17 años nada más, por ingreso directo, por ser calificado a alto nivel, a derecho. Y la verdad que me fue muy pesadito al comenzar la universidad. Fue bastante pesado. Yo no me acostumbraba a la universidad. Yo creo que estaba en uno de los mejores momentos en el ajedrez. Había sido campeón nacional del Perú, creo que más joven, 16, 15 años, no me acuerdo exactamente cuándo fui. Y había ido a Estados Unidos también, y había sacado ya dos normas de MI. Sí, boca ratón, tú fuiste, creo. Exacto, ¿no? Entonces, creo que mi hielo ya estaba casi en los 400 por ahí. Y entonces, como que estaba a un buen nivel y todo, ¿no? Pero igual, mi papá decidió, pues, que estudiara y yo no estaba muy convencido, ¿para qué? Yo siempre soy franco en mis entrevistas y eso, ¿no? No tengo problema de ocultar nada. Como que estaba muy indeciso, ¿no? Yo no tenía la decisión de estudiar todavía. La cosa es que, bueno, que al final mi papá presionó un poco ahí, ¿no? Me hizo entender y ya, estudié. Y al principio fue muy difícil, fue muy difícil incluso salir de la universidad por el año 2010, jugar el Panamericano de Brasil. Ese fue mi mejor año en Ajerez, puedo decirlo, ¿no? Panamericano de Brasil, campeoné, gané mi última norma de MI, era un Panamericano muy duro, ¿no? Hoy en día los Panamericanos, yo veo el nivel y no superan los 2.200 de los primer rankeado, ¿no? Pero antes, su 18, su 16, 2.200, mil, antes, los Panamericanos, en los Panamericanos, pues, gente de 2.400, 50, gente así como, y hasta el décimo lugar tenía 2.200, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, el décimo lugar. En mi categoría yo recuerdo que hasta el número 20 era el 2.180. Claro, pero no te digo. Estaba hiturrizada. Había como que más fuerza, ¿no? Ni qué decir, Gardner. Cosa que no pasa hoy en día, ¿no? Y que, bueno, ojalá que esto cambie. Pero bueno, eso es un análisis que ya, esa parte, ¿no? Se puede analizar eso y varias cosas. ¿Y qué opinas? ¿Estuvo buena la decisión al final de que tus papás te pusieron o no? ¿Qué pasa? 2010 es mi mejor año porque yo logro jugar en campeón, ¿no? En Panamericano. Luego voy a la Copa Latinoamericana y en la Copa Latinoamericana quedé cuarto, aparte del tercer puesto y la última, me acuerdo que me jugaba la Norma Era Maestro con Julio Granda, de negras, ¿no? Si le ganaba, sacaba Norma Era Maestro. Y si le ganaba, campeonaba en el torneo. Y habían como 10 gemel, ¿no? En ese torneo. Bueno, lamentablemente después no le pude ganar, la partida quedó en tablas y los dos nos quemamos ahí, ¿no? Porque tanto yo no perdí la Norma Era Maestro, quedé cuarto por ese empate, pero que gané mi quinto de oro, si no me equivoco. Y este, y el Maestro Granda no campeonó en ese torneo tampoco, ¿no? Porque ese Maestro Granda me ganaba, campeonaba él, ¿no? Y era creo que el primer puesto era como 10 mil dólares, si no me equivoco. Era una copa, pues, latinoamericana, aquella que no se había hecho nunca, ¿no? Eso que asoficiaba que era el presidente de la FIDE, si no me equivoco. ¿Kirsan? Kirsan, claro. Ganó Neuris, Darío Delgado, ese torneo. Yo le gané Neuris, pero por eso, que si le ganaba, yo ganaba por un estado individual, en el torneo, si le ganaba el Maestro Granda. Pero ustedes saben que el Maestro Granda es recontra difícil, ¿no? Él es un talento, pues, que muy natural, ¿no? Es un excelente jugador a quien yo admiro bastante. Bueno, ya, al regresar, pasó todo eso, ¿no? Y yo, yo llegué a un mundial, soy 18, ¿no? Entonces dije, no, ¿sabes qué? Papá, le digo, acá nada más dejo la universidad, ahí nada más, yo estoy en el mejor momento y me retiro, ¿no? Ya, y me salí, me salí, y justo pasé una cosa curiosa en la universidad, ¿no? Que no lo voy a comentar ya, una discusión con un profesor, a mí nunca me ha gustado que la gente me levante la voz y esas cosas, ¿no? Pues justo, mira, se dan, se dan los cabos ahí, ¿no? Porque justo el profesor me dice, había un tema ahí de algunos compañeros que estaban tirando papeles y eso, ¿no? Y yo estaba tranquilo atrás, como estaba tranquilo atrás sentado, ¿no? Haciendo algunos apuntos y eso, el profesor me dice, oye, tú has sido el que ha tirado, pero así me habla, me habla de una forma, pues como si yo fuera una porquería, ¿no? O sea, como si fuera que, ¿no? Y a mí nunca me gusta que me hablen de esa forma, ¿no? O sea, siempre con respeto, pues si yo quiero que él le respete, yo también respeto, ¿no? Sí, sí, el respeto es mutuo, ¿no? Entonces ya yo le dije, ah, usted dice que yo he sido, bueno, yo me retiré, me retiré entonces el salón, ¿no? Y ahí me fui, ¿no? Si quiere jalar, no se puede ir alumno, si quiere jalar, me jale, me retiré del, me retiré del, y ahí fue justo como que un impulso también para, me tomó para que yo me pueda también retirar y eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden. ¿Y cómo ha sido el desastre? Cuéntame, ¿qué pasó? Yo después me arrepentí porque, porque este, como que no sé, después ya no me encontré con el ajedrez, sentía que el ajedrez era, era, o sea, jugué mundial, no me reparé, ¿para qué? Voy a ser sincero, no me reparé, hubo unos cuantos temas ahí que más, a veces cuando uno está con el tiempo libre en lugar de hacer las cosas bien, hace las cosas mal, eso es curioso, porque uno cuando, sí, es inmaduro todavía, cuando uno es inmaduro todavía, en lugar, o sea, si uno no tiene tiempo, está pensando solamente en sus cosas, porque en la universidad, mucha universidad te quita un montón de tiempo, no te deja pensar, no te deja respirar, pero cuando uno tiene el tiempo libre, por ahí que puede ser tonterías en su vida, ¿no? Y, en mi caso, yo no me reparé absolutamente casi nada para el mundial, en el mundial tuvo una campaña de que creo que me he puesto 20, de 100, no sé cuánto, y para mí fue mala, ¿no? Porque yo siempre cuando viajaba al extranjero a jugar cualquier torneo, yo jugué como 6, 7 panamericanos, y en los 6 panamericanos siempre quedé 1 o 2, primero o segundo, nunca quedé más abajo del primero o segundo, siempre que viajaba panamericanos, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, siempre quedé primero o segundo, nunca me vine con medalla de bronce, menos, absolutamente sin nada, ¿no? Entonces como que yo estaba acostumbrado a ganar cuando viajaba, ¿no? Entonces eso me dolió bastante cuando no, cuando no obtuve nada, en ese mundial, y claro, también hizo un mea culpa, ¿no? Que no había sido solamente por eso, sino simplemente porque no le dediqué el tiempo, y el ajedrez, hoy en día que soy más maduro, comprendo que el ajedrez tiene muchos detalles, tiene muchos detalles, ¿no? Que uno tiene que, pues esforzarse demasiado para poder llegar a un nivel alto. El talento no es todo, el talento simplemente es algo, ¿no? Uno puede ser bendecido con el talento, pero en el momento de tomar decisiones en el ajedrez necesitas conocimiento, más que talento, ¿no? Y para el Blix es otra cosa, porque para el Blix el talento es importante, porque tu rival no tiene mucho tiempo para pensar, y tú lo atosigas ahí con jugadas de maniobras, con eso, no tiene cómo responderte. Pero una partida clásica es distinta, una partida clásica tu rival tiene el tiempo suficiente para que tú cuando haces una apertura irregular por ahí, te puedan reventar, ¿no? Y me ha pasado muchas veces eso, ¿no? Uno intenta hacer jugar así, pero no, no puedes en una partida clásica. En una partida Blix si te pones leonazo ahí, pues, ¿no? Pero en una partida de Blix, perdón, el cambio de clásica nosotros estamos haciendo. Por eso que el esfuerzo, los conocimientos son muy importantes para eso, ¿no? Para llegar a avanzar más en el ajedrez. Renato, yo tengo otro recuerdo tuyo, Gary, que obviamente nos cuento a todos que también somos más de 70, a ver si llegamos a 100, compartan, compartan, chicos. Yo tengo un recuerdo de Renato en ese tiempo que parábamos juntos, fueron casi un año, ocho meses, este, recuerdo que con Renato a veces íbamos a cabinas a jugar, él jugaba ajedrez yo también, de adolescentes, y Renato, este, se ponía en esa página, en ese tiempo era chesslife.de, que ahora es chessbase data, ¿no? Puedes investigar. Renato escribía así, todo, ¿no? chesslife.de, en alemán, y se ponía a revisar por ejemplo su francesa, y no es que se ponía a estudiar teoría, sino que te ponías a ver unas partidas que jugaste y ibas perdido, y yo me acuerdo, tengo el recuerdo en mi cabeza, de tú con las flechas de la teclado, moviendo y receliendo, moviendo, tratando de recordar, así, y veías así, de, no, tuve 15 años, así, entonces, y ahí me di cuenta de que en verdad, desde adolescente, Renato, este, eres así, de prueba y error, y aprender tus errores, pero literal, o sea, yo me acuerdo, o sea, no, chicos, esto no es por de flor, o de, de, que estamos aquí en una entrevista, lo digo en serio, mira, Renato lo está diciendo, yo recuerdo bien a Renato, sentado, y revisando, y revisando, y pensabas así, y bajabas, y buscabas una partida, y así se juega esto, no, no sé si te acuerdas de esas épocas, y si todavía lo aplicas, a veces cuando te va mal en una apertura, revisas, sí, disculpa que para terminarlo, lo anterior, la universidad, luego de eso, como te digo, luego de volver ya, y ya terminé, y la verdad que me fue muy bien luego de, no me arrepiento de haber, de haber dejado el ajedrez, porque dejé el ajedrez como cerca de dos años y medio, para dedicarme a la universidad de lleno, y ya cuando ya estaba maduro, y ya estaba acostumbrado a la universidad, pues este, gracias a Dios, ya fui un alumno muy bueno, diría yo, si no estuve en el tercio del estudiantil, ahí, en la universidad, fue porque justamente ese año que yo me retiro, yo dejé todos mis cursos matriculados, o sea, no separe vacante, o sea, mis cursos están matriculados, y me jadaron en todos los cursos, porque yo me fui simplemente, o sea, eso lo lamento bastante, porque, y apenas las clases habían comenzado 15 días, 20 días, o sea, ni siquiera es que pudiste habernos retirado de todos, no había tenido un examen, ni nada, sí, yo eso sí lamento, porque, sinceramente, si es que eso no hubiese pasado, yo hubiese sido un alumno de los primeros, ahí en la universidad, ¿no? Pero, lamentablemente, todo eso me malauró el promedio, ¿no? Sí, yo todo experiencia en eso, así que sí se... pero ya, 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 este, se tomó esas decisiones, ya está, y ahora, bueno, con el tema del ajedrez, pues, no sé, ahí, Gary, ¿qué pregunta tendrá? Sí, bueno, Renato, nada, todo lo que tú nos comentas, muestra el enorme talento que tienes, de hecho, creo que nadie acá lo duda, yo, a mí me gustaría que recordemos a uno de los más grandes autodidactas del ajedrez, ¿no? De la historia del ajedrez, y me refiero a Bobby Fischer, porque de todos los campeones del mundo, Bobby Fischer es uno de los que se lo conocen más por ser un gran estudioso, un tremendo intelectual del ajedrez, y alguien de quien no se le escuchó puede tener un equipo tan grande detrás de él, a pesar de que él tenía condiciones diferentes, pues, no tenía de hecho apoyo y todo lo demás, Estados Unidos lo engreía hasta no más, ¿no? Pero, voy a compartir pantalla, para mostrar una pequeña, un pequeño párrafo de, del libro, Mis geniales predecesores, volumen 4, página 219 del libro, y lo comentamos a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto? Todo es la de Renato, me parece. A ver, aquí está. La actualidad se ha entrevistado ahorita. A ver, dice. No, nada que hablar. La razón no hay que buscarla solo en las lecciones y partidas de entrenamiento, sino también en la inagotable sed de conocimientos del joven. Bobby absorbía más libros de ajedrez que nadie por entonces. Los leía no solo para estudiar aperturas, sino porque le gustaba el proceso de aprendizaje en sí. Colin se fue el entrenador de Fischer, se deleitaba con su alumno, no sobreestimó su propia contribución, y en su libro, Mis siete milagrosos seresísticos, admite que para Bobby no era tanto un maestro como un amigo, un tutor, una estrella de guía. Bueno, entonces, básicamente, aquí lo que se menciona es, no le enseñó más nada. Lo inagotable que era Fischer en cuanto a su preparación, al estudio, él era un ratón de biblioteca y se devoraba todos los libros de ajedrez, ¿no? Vemos que Renato no hizo eso, pero más que nada yo creo que por falta de un guía que esté allí, porque lo que Renato menciona, y me parece completamente cierto, uno cuando es muchacho y tiene que guiarse solo, va a cometer errores, propios de la inmadurez, propios de la edad, esto es así, es súper natural, todos hemos pasado por esa etapa, pero necesitamos a alguien que esté allí, de alguna u otra forma, orientándonos y dándonos la guía necesaria. Renato, si tú, en realidad, pues, hicieras retrospectiva del tiempo, ¿qué es lo que cambiarías en tu forma de trabajo, para, pues, de repente alcanzar logros mayores de los que ya tienes? Bueno, la vida está hecha de eso, de errores y de aciertos, ¿no? Claro, es un supuesto, para proceder, yo en realidad en el ajedrez, pues, creo que lo que haría es simplemente dar clases desde muy joven, para generar ingresos y poder viajar a torneos, ¿no? Porque básicamente para mí lo que me faltaba era torneos, o sea, jugar torneos de nivel, nunca tuve la oportunidad de viajar a torneos, cuando tenía 12, tenía 13, creo que hubiese sido espectacular que juegue torneos, y ahí agarrar fuerza, agarrar madurez. Lamentablemente eso no sucedió, porque no había apoyo aquí en Trujillo, recién pude viajar a un par de torneos, cuando estuve en Sacoliveros, pero no, eso es lo único que yo creo que cambiaría, ¿no? Porque seguramente me hubiese hecho gran maestro muy joven, ¿no? Hoy en día es un poco más complicado, porque no es lo mismo un niño, un joven, ¿no? En la que se da conocimientos, incluso en el dar, pues, un buen, aprender mejor, ¿no? Porque no tiene preocupaciones. Ahí justamente hacen el tema de las comparaciones, porque oye, ¿por qué un niño es tan bueno? ¿Por qué los niños son tan buenos hoy en día? O los jóvenes son tan buenos hoy en día, ¿no? Muy fácil, ¿no? Los niños o jóvenes no tienen preocupaciones, no tienen a quién mantener, no tienen económicamente problemas, algunos tienen, pues, una vida tranquila, ¿no? Y, pues, en cambio, las personas adultas, pues, tienen compromisos, ¿no? Entonces, es un poco más complicado. Igual, yo, modestia aparte, creo que no tendría problemas en la medida que juegue torneos, llegar a ser gran maestro. Y, como te digo, Gary, obviamente a mí me hubiese gustado ser gran maestro ya, ¿no? No está, no es algo que, pues, que me robe el sueño, no ser gran maestro, porque sé que en algún momento llega, ¿no? Llegará a medida que juegue torneos. Pero, obviamente, si hubiera más joven, lo hubiese sido, como le digo, como te digo, jugando torneos, me hubiese, me hubiese encantado, ¿no? A falta de apoyo, básicamente, es lo que percibo. Y, sí, el mal del ajedrez peruano, muchos talentos, hubiera podido llegar más lejos. Y, de hecho, pronto vamos a hablar de esos temas también en lunes y licio. Renato, de verdad, te agradecemos tremendamente tu sinceridad. De verdad, que de todos los que van pasando por lunes y licio, eres uno de los que... Super abierto. Super abierto. Con mayor apertura a todas sus experiencias, te agradecemos mucho eso. y siempre pues animándote a que seas con tus metas y a que todos sigamos uniéndonos en hacer ajedrez, en difundirlo y en ayudar a las generaciones que vienen a no cometer los errores que hemos cometido nosotros o que no pasen ellos las cosas que hemos pasado nosotros. Queremos que el ajedrez peruano, el ajedrez sudamericano, crezca y continúe avanzando. Y yo agradezco mucho. Una de las cosas que más me gusta desde que inició el lunes y licio, es que hasta el momento, todos los maestros a los que hemos invitado, desde José Martínez, David Rivera, Stephanie Pupi, ha estado Pablo en la paredes acá, está Renato, pronto vamos a tener a Kate Asumi, va a estar Christian Cruz también en el programa. Ninguno ha dicho no. Y están dispuestos a enseñar, están dispuestos a difundir, están dispuestos a dar de su tiempo, y de verdad que eso es algo que se felicita y se agradece mucho, porque eso es lo que se necesita en el ajedrez peruano. Mucha unión, esa unidad para que salgamos adelante, como quisiéramos que de verdad de esta generación, de estos chicos, en algún momento cuando dejen ya de competir, pasen a ser dirigentes y vean por el ajedrez, porque yo creo que lo harían de maravilla, lo harían en forma excelente, porque tienen ese perfil, tienen ese corazón para hacerlo. Nuevamente, muchas gracias Renato. Qué rico le digas. Y nos despedimos porque ya lo ganó la hora, pero estamos muy contentos con tu participación Renato. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Gary, muchas gracias por todo también, y bueno, nuevamente, como digo, reitero mi agradecimiento, es un mal que lamentablemente pues ha pasado siempre, el tema de la falta de apoyo, y por eso hoy en día, más que nunca lo reitero, el agradecimiento a todas las personas que me apoyaron para el viaje, bueno, la federación también apoyó, pero saben que en España vamos a estar unos días ahí que no tenemos, no está cubierto eso, no saben que el IPD pues da un presupuesto, y uno tiene que ponerse prácticamente todos los días que hay vacíos ahí, antes de dejar a la India y eso, ¿no? Entonces agradezco justamente la oportunidad también, y agradecer nuevamente a mi gente, ¿no? Que me ha apoyado, pues. Muchas gracias también a ustedes, Mariano lo conozco desde pequeño, tengo un gran aprecio, a ti también igual, Gary, siempre pues admirándote por la gran labor que haces tecnológicamente, el gran apoyo que has contribuido para los chicos aquí en Perú, y de tu padre también, ser valioso aporte que hacen ustedes, entonces, con la Escuela Aitiana también, ¿no? Los torneos, como organizador, como entrenador, y dirigente próximamente. Pues gracias chicos, y un abrazo para todos. Cuídense. Renato. Muchos éxitos. Renato. Nos vemos Renato. 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 Renato.